La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos cada día comprometidos a llevar el mensaje de Jesús a todos los pueblos y naciones de la tierra. Hoy, iniciamos la cuaresma, queridos hermanos. Hoy nos colocamos en modo cuaresmal, nos activamos para entrar en lo más esencial de este tiempo. La reflexión, el arrepentimiento, la penitencia, la conversión. Recordando que uno de los elementos obligatorios de este día es el ayuno y la abstinencia. ¿De qué vas a ayunar? Pero el Evangelio de hoy quiere invitarte a ayunar, sobre todo de esa publicidad, de esa fanfarria, de que la gente te vea haciendo el bien y de que te ocupes de que sea Dios mismo, el Padre Celestial, el que ve en lo secreto, que vea tus obras, porque así es que Él te las recompensará. El texto del Evangelio de hoy nos habla del ayuno, de la oración, de la limosna, y nos dice algo especialísimo. Es cuestión de actitud. Si tu actitud va hacia Dios, el Señor lo verá. Si tu actitud va hacia los hombres, el Señor también lo verá. Y cada uno tendrá una paga distinta. ¿Y tú, para quién estás haciendo las cosas? ¿Para Dios o para los hombres? Recuerda que la recompensa depende de por quién nos hagas. La vida cristiana es cuestión de actitud. Y que en esta cuaresma comencemos a caminar en ese camino a la Pascua, a la salvación y a la vida eterna. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.